¿Por qué a las 2.45 de la mañana? Esa es la pregunta. La casa viene totalmente amueblada, pero si no quieren los muebles, lo podemos negociar. ¿Crees que está relacionado con el accidente? No, porque el accidente fue a las 6 de la mañana. ¿Pero sueñas con el accidente? Me está volviendo loco, ¿verdad? Es que no pueden ser fantasmas, no crean fantasmas. Están sucediendo cosas muy extrañas. ¿Sabes si alguien murió ahí? Hay algo que no te he dicho. ¿Lina eres tú? Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasa? Este lugar está maldito. Solo sentí su pena. ¿La ves? ¿Dónde? ¡Algo que la ves! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.